Una hora más que llegó al fin, contento que nos esté acompañando a toda esta gente, mucha gente de trabajo, que quiere crecimiento para Juárez, como quiere la gestión, como quiere nuestro intendente. Es un parque que viene creciendo, que se construyó un portal, se abrieron calles, se construyó cordón puneta, asfalto. Estamos trabajando para seguir abriendo las calles que restan, cordón puneta que resta, poder asfaltarlo. En su momento, hace muchos años, cuando se pensó en el parque industrial acá, se hizo todo el cerramiento, el tema de caja, que en julio seguramente lo van a montar. Y bueno, estaba el desafío de construir estas dos naves, que por suerte pudimos llegar al fin. Cuentan con este espacio, que la gente que va a trabajar acá, lo único que le resta hacer es la parte eléctrica. Que la van a hacer cada uno, dependiendo del uso que tenga, de la comunicación de las máquinas, todo lo que requiera. A la gente que va a trabajar, desearles la mejor de la suerte, y que puedan seguir creciendo, como lo vienen haciendo, y bueno, con mucha fuerza. Y bueno, estamos construyendo otra nave, que va a ser para otra empresa de Juárez, también iría a la gente de la escuela técnica, que también está construyendo un galpón, también, que le va a dar la posibilidad a chicos de nuestra ciudad, que por ahí no pueden ir a estudiar, que puedan trabajar en este sector. Nosotros hoy estamos finalizando esta primera etapa. La realidad es que hemos trabajado mucho para lograr esto que estamos completando hoy. Yo quiero extender mi agradecimiento a todos quienes trabajó en esto. Todo el equipo de Diego, Pablo y sus choferes, Luciano, y bueno, pero esto es el fruto del trabajo en general. Nosotros hoy tenemos cinco, nos quedan cinco parcelas. La gente, las últimas que se vendieron fue a la gente de Banelec y a Santiago Quiñones, la última que se vendió. Y tenemos ya el pedido de las cinco, nos quedan cinco parcelas. Y tenemos cuatro comprometidas. La idea es empezar a abrir la calle con todillo para que puedan acceder. Ese es el compromiso que asumimos. Están comprometidas, no tenemos nada firmado, pero ya saben ellos que va a ser a lo largo del año, se va a ir dando esa posibilidad. Pero bueno, darles de nuevo la bienvenida a los nuevos vecinos y bueno, muchas gracias por todo. Doy gracias a Dios primeramente porque esto es realmente una bendición. Hay una ayuda que es para ser más que agradecido. Nosotros venimos con una historia de años. Agradecer también a mi viejo de que lo que nos forjó, digamos, el trabajo junto a Diego, la vocación de lo que nos gusta a nosotros, que es la metalúrgica. Y bueno, esto viene de años y bueno, cuando se presentó este proyecto, yo digo, esto es una gran bendición, que no a todos se lo presentan y hay que estar más que agradecido. Nosotros desde allá vamos a hacer todo el esfuerzo y las inversiones que tengamos que hacer para, yo digo, esto es para aprovechar, para, acá yo veo mucho futuro en el parque, veo una ayuda que nos han dado y bueno, hay que saberla aprovechar y ser siempre agradecidos. a todos, a todos, a todos en general, ya hasta el noviembre, no habrá nada más. Bien, pues me voy a olvidar, en Matías de Blicampo, siempre estando, viste, en contacto y eso sirve para el emprendedor que por ahí se encuentra solo por muchas circunstancias del desgaste, uno no hace pulmón muchas veces las cosas, otro hay muchas máquinas, muchas inversiones, a pulmón muchas veces dándole prioridad a lo que es la fábrica y esta ayuda es más que valorada. Desde allá lo más que tengo que decir es agradecimiento. Gracias. Llegó el día, la verdad, llegó el día. La verdad nunca hubiera imaginado esto hace cuatro años atrás cuando con mi señora fuimos al Consejo de Liberantes y le presentamos a todos el proyecto y haber llegado hoy hasta acá, la verdad es que es algo que todavía no lo puedo creer. Así que, bueno, también voy a hacer partícipe en total agradecimiento a todo el arco político de Juárez, al municipio del señor Intendente, a los vecinos de Juárez, a los vecinos de Juárez, a los comercios de Juárez, porque la verdad que sin muchos comerciantes nosotros no hubiéramos podido llevar a cabo lo que hicimos porque muchos comercios nos financiaron, muchísimos amigos nos ayudaron muchísimo, por supuesto la familia, porque siempre está y es de estierro, y así que no tengo más que agradecimiento. La mayoría conoce nuestra familia, somos gente humilde, sin ayuda del municipio, en una primera instancia, con los créditos que nos dieron, no hubiéramos podido desarrollar este proyecto, y siempre con el apoyo unánime de todo el consejo, de todo el municipio, esto sin camiseta política de ningún tipo, la verdad que siempre hubo una predisposición tremenda de todo el mundo por querer que nosotros crezcamos y generemos mano de obra de Juárez y mano de un agregado, así que no tengo más que palabras de agradecimiento y una emoción tremenda por haber logrado esto, de haber llegado hasta acá y que todo el municipio esté contento y que todo el municipio, vayamos donde vayamos, nos dé su apoyo y sus felicitaciones. Así que estoy súper, súper agradecido y bueno, por supuesto, el agradecimiento más grande para mis señores y mi hija, que siempre están y que son totalmente parte de esto, así que estoy súper, súper, súper agradecido, súper agradecido. Me traía la memoria muchos anécdotas, cosas que pasaron acá, que realmente cuando nosotros vinimos en un momento dado, había un cartel que decía parque industrial, pero era un baldío con pasto que ustedes mismos, todos lo habrán podido apreciar. Y ahí arrancamos con el desafío de ir invirtiendo en el parque industrial, en hacer todos los trámites, en la plata también, para que sea realmente un parque industrial declarado por el parque industrial. Y primero empezamos, recuerdo con el alambre olímpico, toda la vuelta, un costo de, en aquel momento, de 120 mil pesos, recuerdo. Después trajimos la energía, la energía para poder dar el servicio como corresponde, en aquel momento 135 mil pesos, traer la energía, los transformadores, y así comenzamos. Así comenzamos, trayendo en el año 2004, 2005, la planta de gas, para poder abastecer de gas todo el parque industrial. 600 mil pesos en aquel momento, mire cuántos años estamos hablando, 2.4. Pero bueno, estábamos convencidos que a este predio había quedado una vida y que este predio tenía que ser útil para todos los microemprendedores de Juárez. Esa era la idea y lo estamos llevando a cabo. Hoy cuando vengo y veo todo esto que está construido, mano, que se va a construir, porque ahora ya la escuela técnica pronto va a hacer su nave, que hay un predio ahí, quizá muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero realmente la idea nuestra con la escuela técnica es que los chicos que egresan de la escuela puedan instalarse acá, en la nave, y tener una salida laboral, hasta tanto puedan volar solos y tener un trabajo, que sea que han recibido la escuela técnica y que tengan que hacer otro trabajo que no sea aquello estudiar. Este es el desafío y lo vamos a llevar adelante, no tengo ninguna duda. Después está el Muey también, instalado acá hace un poco, creo que estaba por acá en la provincia. Y después también están ustedes que han comprado varios lotes para construir su nave propia, que es importantísimo estar en el parque industrial porque es una carta de presentación, digo yo, ¿no? Cuando uno ofrece lo que produce, en el parque industrial, lo primero que te preguntan es ¿en qué huerta está instalado? Y una cosa es no estar dentro del parque y otra cosa es estar dentro del parque. Es una carta de presentación importante para todos. Bueno, también, por supuesto, se instalaron otros reciclases, también se instaló, ¿no es cierto? También, prácticamente, en toda esta región no hay reciclase en cual es que recicla todo lo que son los bidones de agroquímicos y los hilos de bolsa, ¿no? Ahí vamos medio en punta en ese sentido con el tema de la parte del medio ambiente. Después, también, se instaló el amigo acá que es Fernández de Bloque, Quiñones, donde también ha comprado otro predio porque ya le quedó chico lo que tiene, ¿no? Esto es lo lindo, ¿no? Que vaya creciendo la empresa, que vayan tomando más gente. y después, bueno, salió la idea de vender los predios a Mori Merlo. Ellos no estaban en condiciones en el momento de hacer la nave esta y dijimos, bueno, el Estado municipal tiene que estar presente en todo porque si a dos empresas como estamos hablando de Amor y como Merlo le está yendo bien y necesitan un lugar más cómodo para trabajar, más amplio, el Estado tiene que estar presente y ahí es donde nosotros tomamos la decisión política y de esto agradezco mucho a los concejales del Frente de Todos que en esto me han apoyado muchísimo de hacer esta nave, ¿no? Porque tienen que ser que estas naves salieron 15 millones 823 mil pesos las dos. Hoy estamos haciendo una nave, la tercera nave que va a ir Fakes, la fábrica de pantalones de jean que yo digo de esos vecinos que tomaron la decisión después de cerrarse la fábrica de pantalones en Benito Juárez una fábrica de más de 60 años que estos vecinos tomaron la decisión de fabricar pantalones, ¿no? Bueno, pronto va a estar seguramente también entregándosele a ellos la tercera nave que se está construyendo y bueno, ese es el Estado que tiene que estar presente como digo yo y cerca de todos, ¿no? Decirle a la familia Merlo y Amores que realmente estoy tan contento con ustedes, ya pronto vamos a estar inaugurando la tercera nave que va a ser para Fakes, como dije anteriormente, fabricar los pantalones y bueno, el Estado va a estar siempre presente acompañándolos, no tengan ninguna duda, lo estamos haciendo con los créditos municipales, por ejemplo, que es el ámbito también donde me parece que corresponde hablar de esta cosa. a veces también con un cuestionamiento de la tasa que cobramos nosotros de seguridad y higiene, hemos tenido cuestionamiento de algunos empresarios hemos recibido nota de que bajemos la tasa de seguridad y higiene, que no la cubremos también hemos recibido nota, pero la realidad es que nuestra administración y nuestra gestión de gobierno nosotros lo que recaudamos de la tasa de seguridad y higiene no la volcamos en cuadra de asfalto, no la volcamos en obra en ningún barrio, nosotros lo volcamos dándole crédito a los microemprendedores de Benito Juárez y del partido que de hecho ustedes habrán escuchado en los medios o habrán leído o habrán visto en las redes la cantidad de dinero que nosotros hemos dado que es una suma más que importante, no hemos pasado los 40 millones de pesos entre el IDEM y la parte de créditos de tasa de seguridad y higiene en estos últimos años. Para un municipio mediano como el nuestro es mucha plata, es mucha plata y no hay municipios que estén dando con lo que recauda de la tasa de seguridad y higiene créditos en los que permiten esto. Gracias a todos a festejar esto y a felicitar y a aplaudir a todos los emprendedores de Benito Juárez y hijos de Juárez que van a hacer uso de estas hermosas interacción. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.